La verdad que tenemos que hablar de las claves del informe de ayer de los letrados porque directamente es un informe demoledor, que cualquier persona que se sintiera demócrata agacharía las orejas, se marcharía, iría. Hasta aquí hemos llegado. Pero claro, el gobierno está tomado por socialistas y comunistas que quieren imponer los criterios del cárter de Puebla, que quieren imponer el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI, amigos, saben ustedes que no tiene límite. El socialismo del siglo XXI está directamente formado por narcodictaduras y aquí tienen a un títere que quiere ser la cabeza de puente para extenderlo por Europa. Pero queremos decirles los puntos principales donde ayer directamente le dijeron basta ya Sánchez los letrados del Congreso. Atención, el primero todo habla sobre la constitucionalidad de la ley. Dice, la afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pasto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se puede deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, abierta al ámbito de la decisión del legislador. Dice, antes bien, no estando contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 66.2 ni atribuida a la misma por ningún otro artículo de la Constitución que sin embargo desautoriza expresamente los indultos generales a artículo 62I y habiendo sido rechazado durante el debate constituyente de las enmiendas. Ese punto es que ya directamente le está diciendo al Parlamento Español que no es donde emerge la soberanía nacional sino que nace del pueblo español y luego del pueblo español emergen los poderes del pueblo chiqui. Lo que le está diciendo es que ni siquiera tiene competencias para legislar una medida de gracia de esas características porque las competencias del Parlamento Español están perfectamente limitadas en la Constitución en el artículo 66.2 y dice que lo único que puede ser similar que puede ser similar porque ya hubo dos enmiendas cuando los constituyentes estaban debatiendo la Constitución y esas dos enmiendas se dejaron de lado lo más similar es el artículo 62.i que habla de los indultos generales y que los indultos generales los tiene prohibidos firmar su majestad el rey. Por lo tanto amigos no hay más que hablar no hay más que hablar. Esto es una auténtica aberración. Pero sigue porque hablan de su naturaleza como ley singular. Dice esta iniciativa desbordaría la naturaleza de la ley singular también afirmada en la exposición de motivos del contenido material de esta iniciativa y podría constituir ejercicio de la potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117.3 de la Constitución en términos tasativos exclusivamente a los juzgados y tribunales. Efectivamente. Es que lo ha dicho la señora Calvo. No puede haber amnistía en nuestro marco constitucional porque directamente es una invasión de las competencias de los tribunales y de las competencias, amigos, de los jueces. En definitiva, amigos, esto es determinante. Estos son todos los puntos. Pero quiero pedir la opinión del señor Vera. Deja muy claro, señor Vera, en este caso de que estamos hablando de que esta medida de gracia no tiene competencia el Congreso para poder actuar, no tiene competencia, que no hay nada similar, pero lo más parecido es el artículo 62.i que prohíbe los indultos generales y directamente dicen que anula las competencias de los jueces. Es la destrucción del Estado de Derecho en 20 trozos. Sí, me pregunto a don Jesús. Ciertamente, a ver, yo creo que está muy claro, se trata de tres letrados de la Comisión de Justicia que de una forma absolutamente independiente lo que vienen a decir es que esta no es una medida que se pueda amparar en la Constitución, no lo es de ninguna forma. Porque no tiene competencias el Parlamento para hacerlo y porque luego efectivamente es que no cabe en la Constitución. Y lo que dice más claro, que es lo fundamental, es que oiga, esto es muy fácil. Bien, usted reforma la Constitución y entonces ya tendría cabida. Si no reforma la Constitución es inconstitucional. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen la sartén por el mango. Entonces dicen, no, es que hay otro letrado que en este caso es el letrado mayor que lo han puesto ellos, específicamente un sanchista y que dice que sí que lo es. No dice exactamente que sí que lo es porque lo deja un poco en el aire. Lo que no dice es que sea inconstitucional, sino que podría caber en la Constitución y esto les da pie para poder tramitar la ley. Y como ellos tienen la sartén por el mango, pues todo eso vale. Y se acabó. Y luego en último término dicen, bueno, dejemos que el que tenga que arbitrar sea el Tribunal Constitucional. Vale, como ellos ya saben que la partida en el Tribunal Constitucional la tienen ganada, pues se acabó. Les va a dar igual que los detrados lo digan, que lo diga el Parlamento, que lo digan grandes juristas porque lo van a sacar porque consideran que lo tienen que sacar. Y como no haya alguien que interponga demandas o la justicia europea se posicione con contundencia en contra de esta arbitrariedad, me parece a mí que no tenemos nada que hacer.